Hora de tomar la acción, vamos para el duelo, no tengo consuelo Vamos a enterrar lo que está lleno de hueco Porque nunca pararé, yo estoy puesto para esto Porque siempre superé, yo no vivo de ese cuento Hora de tomar la acción, vamos para el duelo, no tengo consuelo Vamos a enterrar lo que está lleno de hueco Porque nunca pararé, yo estoy puesto para esto Porque siempre superé, yo no vivo de ese cuento Aunque la calle esté mala, ellos quieren superarse Ellos quieren avanzar, ellos no quieren drogarse Ellos quieren el futuro y el dinero para gastarse Fijarle un par de putas para después equilibrarse Ellos quieren aventura pero sin enamorarse Ellas quieren el chapeo para después van a gloriarse Y si es que no hay bebida, no quieren ni visitarte Y si ofreces un limbel, ellos no quieren pagarte Por la culpa de un corrupto, la vida no como antes Empeluznante, que de mi vuelta quiera sacarle Balante, cari, pelado, que no va a llegarle Disfrazado como un finao, eres un falsante Hora de tomar la acción, vamos para el duelo, no tengo consuelo Vamos a enterrar lo que está lleno de hueco Porque nunca pararé, yo estoy puesto para esto Porque siempre superé, yo no vivo de ese cuento Hora de tomar la acción, vamos para el duelo, no tengo consuelo Vamos a enterrar lo que está lleno de hueco Porque nunca pararé, yo estoy puesto para esto Porque siempre superé, yo no vivo de ese cuento Boom, bax, bax, fuerte para un puerto la bocina El fequero se cocina, aquí nadie malo domina No cambio yo el lenguaje, no quiero llegar a la china Deja de estar robándote los clavos de todas las vías Boom, bax, bax, fuerte para un puerto la bocina El fequero se cocina, aquí nadie malo domina No cambio yo el lenguaje, no quiero llegar a la china Deja de estar robándote los clavos de todas las vías El padre faltando y el hijo de la madre abusando Chichan con cojones y muchas abortando El carro está seteado y el niño cagado Ya que de doble cara me llevo cuidando Hora de tomar la acción, vamos para el duelo, no tengo consuelo Vamos a enterrar lo que está lleno de hueco Porque nunca pararé, yo estoy puesto para esto Porque siempre superé, yo no vivo de ese cuento Hora de tomar la acción, vamos para el duelo, no tengo consuelo Vamos a enterrar lo que está lleno de hueco Porque nunca pararé, yo estoy puesto para esto Porque siempre superé, yo no vivo de ese cuento Yo soy El Orritchi 686 Los del Bajo Mundo Family Los del Bajo Mundo denke sobre el ASL Los del Bajo Mundo Los del Bajo Mundo